Bien, buenos días a todos. El objeto de la presente sesión es proceder a la constitución de la nueva Diputación Provincial a la vista de los resultados que se produjeron el pasado 24 de mayo del 2015, fecha de celebración de las votaciones para la renovación de la totalidad de los miembros de las corporaciones locales y vista a la proclamación de diputados provinciales realizadas por las juntas electorales de zona de la provincia. El procedimiento de constitución de la Diputación Provincial, de conformidad con lo dispuesto en la legislación electoral vigente, implica la realización de las operaciones siguientes. Constitución de la Mesa de Edad, formada por los diputados provinciales electos de mayor y menor edad, siendo secretario de la misma el secretario de la Corporación. Acreditación de los diputados provinciales electos ante la Mesa de Edad, mediante la presentación de la credencial expedida por la Junta Electoral de Zona y Documento Nacional de Identidad. Juramento o promesa del cargo de diputado provincial mediante la fórmula legalmente prevista de acatamiento a la Constitución y elección del presidente de la Diputación Provincial. Respecto a la Mesa de Edad, y como secretario general, les comunico que está integrada por las personas que ya me acompañan y que son los señores diputados don Francisco Jesús Martí Soriano, a mi izquierda, diputado provincial electo de mayor edad, y doña Susana Traver-Piquer, diputada provincial electa de menor edad, asumiendo la presidencia de la Mesa de Edad del primero de ellos. Susana está un poco más a la izquierda. Tiene la palabra el presidente de la Mesa de Edad. Buenos días a todos. Se declara abierta la sesión para la Constitución de la Diputación Provincial de Teruel. Tiene la palabra el señor secretario. Una vez comprobada la acreditación de cada diputado provincial y el número de miembros asistentes a esta sesión constitutiva de la nueva corporación, se certifica que existe el quórum suficiente para su celebración. Tiene la palabra el presidente de la Mesa de Edad. Una vez comprobadas las credenciales de todos los diputados provinciales electos, si existe algún diputado provincial a quien afecte alguna de las causas de incompatibilidad previstas por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General en sus artículos 202 y 203 u otras legislación concordante, lo ha de manifestar en este momento. Seguidamente, no habiendo ningún diputado provincial gestado por causa de incompatibilidad, se procederá a la formulación del juramento o promesa de acatamiento a la Constitución legalmente exigido, por lo que se invita a todos los diputados provinciales a ponerse en pie y solicito al señor secretario general proceda a llamarlos para que se acceda hasta esta presidencia y realicen de forma individualizada la lectura de su juramento o promesa. Don Javier Carbó, caballero. Gracias. 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 Don Pedro Bello Martínez. Gracias. 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 Doña Ana Isabel Jiménez Pérez. Sin renunciar en modo alguno a mis convenciones republicanas, prometo cumplir fielmente las obligaciones de diputada provincial con lealtad al Rey de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Aragón como norma institucional básica. doña Isabel Quintana Cuevas. 확인ación básicamente. anh schedules a buttonberg y el Estatuto de Aragón como norma de esta pregaulación Tenemos el número de agujeros de la Constitución de la Constitución y las magases que nos размерan a las indemnidades de la Constitución de la Constitución y el Estatuto de Aragón como Doña María Pilar Bruna Salas. Doña Alfonso Manuel Pérez Ornaque. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del diputado provincial por el de atal al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Aragón como norma intercultural básica. Don José Francisco Vilar Miralles. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del diputado provincial por el atal al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Aragón como norma institucional básica. Don José Luis López Saez. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del diputado provincial por el atal al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Aragón como norma institucional básica. Don José Ramón Ibañez Blasco. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del diputado provincial por el atal al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Aragón como norma institucional básica. Don José Ramón Morro García. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del diputado provincial por el atal al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Aragón como norma institucional básica. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del diputado provincial por el atal al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Aragón como norma institucional básica. Don Joaquín Pascual Juste Sanz. Juro cumplir fielmente las obligaciones del diputado provincial por el atal al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Aragón como norma institucional básica. Don Luis Carlos Marquesán Forzen. Juro cumplir fielmente las obligaciones del diputado provincial por el atal al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Aragón como norma institucional básica. Juro cumplir fielmente las obligaciones del diputado provincial por el atal al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Aragón como norma institucional básica. Juro cumplir fielmente las obligaciones del diputado provincial por el atal al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Aragón como norma institucional básica. Juro cumplir fielmente las obligaciones del diputado provincial por el atal al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Aragón como norma institucional básica. Juro cumplir fielmente las obligaciones del diputado provincial por el atal al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Aragón como norma institucional básica. Juro cumplir fielmente las obligaciones del diputado provincial por el atal al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Aragón como norma institucional básica. Juro cumplir fielmente las obligaciones del diputado provincial por el atal al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Aragón como norma institucional básica. Juro cumplir fielmente las obligaciones del diputado provincial por el atal al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Aragón como norma institucional básica. Juro cumplir fielmente las obligaciones del diputado provincial por el atal al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Aragón como norma institucional básica. Juro cumplir fielmente las obligaciones del diputado provincial por el atal al rey y hacer guardar la Constitución como norma institucional básica. Juro cumplir fielmente las obligaciones del diputado provincial por el atal al rey y hacer guardar la Constitución como norma institucional básica. Juro cumplir fielmente las obligaciones del diputado provincial por el atal al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Aragón como norma institucional básica. Juro cumplir fielmente las obligaciones del diputado provincial por el atal al rey y hacer guardar la Constitución. Don Ramón Millán Piquero. Juro cumplir fielmente las obligaciones del diputado provincial por el atal al rey y hacer guardar la Constitución. Como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Aragón como norma institucional básica. Juro cumplir fielmente las obligaciones del diputado provincial por el atal al rey y hacer guardar la Constitución como norma institucional básica. Y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Aragón como norma institucional básica. Juro cumplir fielmente las obligaciones del diputado provincial por el atal al rey y hacer guardar la Constitución. Seguidamente se va a llevar a cabo la elección del nuevo presidente de la Diputación Provincial de Teruel de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 207 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Mediante el procedimiento de votación secreta, es decir, mediante la formulación de votación a través de las papeletas por cada diputado provincial. Y se depositarán en una urna que se pasará por cada uno de sus asientos, siendo elegido presidente el candidato que obtenga la mayoría absoluta en primera votación. O mayoría simple, es decir, el mayor número de votos en segunda. Para el caso de que existiera algún tipo de empate, se regirá análogamente por lo establecido en el artículo 196.c de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, ya que los acuerdos adoptados por la Junta Electoral Central de 2 de junio de 1995 y reiterados por acuerdos de 24 de mayo y 3 de junio de 1999 establecen lo siguiente. En caso de que hubiera empate y persistiera tal empate en la segunda votación entre los candidatos a la Diputación Provincial de Teruel a la Presidencia, habrá de atribuirse el cargo al candidato de la entidad política que más puestos de diputado provincial haya obtenido en la provincia y de persistir el empate al de la entidad política que más votos haya obtenido en la provincia. Si aún así persistiera el empate, se resolverá por sorteo. ¿Pueden ser candidatos todos los diputados provinciales? Ruego a los señores diputados y diputadas que vayan preparando su voto y escriban el nombre de su candidato en la papeleta en blanco que tienen a su disposición. Ruego a los señores diputados que seguidamente y a medida en que les vaya nombrando se pongan de pie y depositen su voto en la urna que una ordenanza les va a acceder a sus respectivos sitios. ¿Cómo? Pueden ser candidatos todos los diputados. Esto no son las elecciones ayuntamientos, no es lo mismo. Gracias. 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 Don José Luis López Saez. Don José Ramón Ibáñez Blasco. Don José Ramón Morro García. Doña María Carmen Pobo Sánchez. Don Joaquín Pascual Juste Sanz. Don Luis Carlos Marquesán Forzen. Doña María Enma Búj Sánchez. Don Juan Carlos Gracia Suso. Don Carlos Luis Boné Amela. Don Rodolfo Andrés Hernández Barrera. Don Francisco Narrobúj. Don Miguel Iranzo Hernández. Don Alberto Izquierdo Vicente. Don Carlos Agustín Sánchez Bois. Don Francisco Jesús Martí Soriano. Doña Susana Traver Piquero. Don Ramón Millán Piquero. Y don Juan Andrés Ciércoles Bielsa. Realizado el escrutinio de la... Vamos a proceder al escrutinio de la... Don José Ramón Morro García. Don José Ramón Morro García. Don Pedro Bello Martínez. Don Ramón Millán. Don José Ramón Morro García. Don José... Don Ramón Millán. 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 Don José Ramón Morro García. Don Ramón Millán. Don Ramón Millán. Don Ramón Millán. Don José Ramón Morro García. 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 Don José Ramón Morro. Pedro Bello Martínez. Don Javier Carbó. Y don José Ramón Morro García. Ramón Morro 8, Pedro Villó 2, Favier Carbó 1, ahora declaramos el resultado, Ramón Millán 14. Ramón Morro 8, Pedro Villó 2, Favier Carbó 1, ahora declaramos el resultado, Ramón Millán 14. Ramón Morro 8, Pedro Villó 2, Favier Carbó 1, ahora declaramos el resultado, Ramón Millán 14. Ramón Morro ha recibido 8 votos, don Pedro Bello ha recibido 2 votos y don Javier Carbó 1 voto. Por consiguiente, habiendo obtenido el diputado don José Ramón Millán del Partido Aragonés un total de 14 votos, que representan la mayoría absoluta de los emitidos, esta mesa lo proclama presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Teruel y le emplaza a que jure o prometa su cargo y reciba el bastón de mando y demás atributos. Una vez realizado este procedimiento, ostentará los derechos y obligaciones inherentes al cargo. Ruego de nuevo al presidente que se acerque al estrado y a los demás diputados que se pongan de pie. Ya, el resto ya lo diré, ¿vale? Ruego de nuevo al presidente que se acerque al estrado y el estatuto de Ramón como norma institucional básica. Ruego de nuevo al presidente que se acerque al estrado y le emplazar a que jure o prometo cumplir, las obligaciones de presidente de la Diputación Provincial de Teruel por lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Aragón como norma institucional básica. Gracias. Por la Presidencia se va a proceder a la entrega a los señores diputados y diputadas de las respectivas medallas e insignias de su cargo. Les pido que se acerquen al centro del Salón de Plenos cuando se les llame. Vamos a empezar por el mismo orden. Don Javier Carbó, cobreñero. Gracias. Don Pedro Bello Martínez. Gracias. 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 Doña Ana Isabel Jimeno Pérez. Gracias. 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 Doña Isabel Quintana Cuevas. Gracias. 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 Doña María Pilar Bruna Salas. Gracias. 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 Alfonso Manuel César. Sornake. Gracias. Gracias. Don José Francisco Vilar Miralles. Gracias. 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 Don José Luis López Saez. Don José Luis López Saez. Gracias. Don José Luis López Saez. Don José Ramón Ibañez Blasco. Don José Ramón Morro García. Doña María Carmen Pobo Sánchez. Don José Ramón Morro García. Don Joaquín Pascual, Juste Sanz. Don José Ramón Morro García. Don Luis Carlos Marquesán Fortén. Don José Ramón Morro García. Doña María Enma Burr Sánchez. Don Juan Carlos García. Don José Ramón Morro García. Don Carlos Luis Boné Amela. Don Rodolfo Andrés Hernández Barrera. Don José Ramón Morro García. Don Francisco Larroba. Don Francisco Larroba. Don Miguel Iranzo Hernández. 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 Don Francisco Jesús Martí Soliano. Doña Susana Traver Piquero. Don Francisco Jesús Martí Soliano. Don Juan Andrés Círcules Bielsa. Don Francisco Jesús Martí Soliano. 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 Don Francisco grace. Don Francisco Martí Soliano. Don Francisco Castillo. Don Francisco Martí Soliano. Muchas gracias a todos. En primer lugar, felicitar al nuevo presidente y desearle lo mejor por el bien de los habitantes de esta provincia, así como mostrarle nuestra predisposición al diálogo para todo lo que estime necesario. Gracias, presidente. Gracias, presidente. En primer lugar, a ninguna de las fuerzas políticas mayoritarias le ha sido de interés negociar nuestro apoyo a su investidura como presidente. Y, en segundo, siendo el Partido Aragonés quien ha dirigido las negociaciones con socialistas y populares y no compartiendo el modelo político que ellos proponen, no había opción de apoyo y con nuestro voto marcamos la posición de ganar como oposición para estos próximos cuatro años en la Diputación Provincial de Teruel. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Enhorabuena por su elección. Le deseo lo mejor a usted y, por supuesto, a la provincia de Teruel. Autoridades, compañeras y compañeras y compañeros diputadas y diputados, amigas y amigos todos. Mi reconocimiento, afecto y cariño también para mis compañeros actuales de grupo y también para todos aquellos que estuvieron en la anterior legislatura y que ahora nos abandonan. A los nuevos diputados y diputados y diputados provinciales también mi felicitación más sincera y mi satisfacción por poder compartir esta legislatura que ahora comienza. La Diputación Provincial es el Ayuntamiento de los Ayuntamientos, entendido como una manera cercana de resolver los problemas de los ciudadanos. Desde que se constituyeron las primeras diputaciones provinciales democráticas, tras las elecciones de abril de 1979, su desarrollo ha vertebrado el territorio de los 236 municipios que configuran nuestra provincia. Pero también las diputaciones provinciales deben cambiar, deben modernizarse y escuchar y atender a aquello que los ciudadanos vienen reclamando, nuevas formas de hacer en política. Como dice el recientemente fallecido escritor Eduardo Galeano, somos lo que hacemos, pero sobre todo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Estas nuevas formas de hacer exigen honradez, proximidad, sensibilidad, empatía, solidaridad, compromiso, trabajo, responsabilidad y transparencia. La defensa de lo público, de una forma transparente y comprometida, está marcando y todavía señalará más en los próximos años la brecha política existente entre aquellos que son capaces de actuar de forma natural conforme a estos principios y aquellos otros que usan el cargo para beneficio propio de los suyos. Con todo, la diputación provincial debe seguir cumpliendo lo que de sí lleva en su ADN, el apoyo y asistencia a municipios, a nivel jurídico, pero también a nivel técnico, en urbanismo, arquitectura, ingeniería, en nuevas tecnologías, en obras y servicios y en todo aquello en lo que nuestros municipios, por su debilidad administrativa, no alcance. Por otra parte, resulta necesario buscar salidas a la actual situación de crisis que vivimos y que todavía persiste. Teruel debe recuperar el dinamismo que se atisbó en buena parte de la primera década de este siglo, fruto de las apuestas de los gobiernos central y autonómico en mejora de las infraestructuras e impulso de nuevos proyectos estratégicos. Por eso, precisamente, la pérdida de población, o lo que es lo mismo el fenómeno de la despoblación en el territorio, debe ser nuestra principal preocupación junto con la creación de empleo en el medio rural. Tenemos que prepararnos para que, cuando de verdad pase la crisis para los ciudadanos, podamos recuperar lo mucho perdido en términos de empleo, en términos de derechos sociales y libertades. Las políticas de recortes y desatención a la provincia de Teruel en esta legislatura que termina están caracterizadas por el desempleo, la desinversión, la despoblación y la desigualdad. Por ello, debemos defender y reivindicar desde la provincia de Teruel y desde cada uno de los pueblos aquellas cuestiones que nos afectan directamente al tejido socioeconómico de la provincia, con el fin de revertir esta situación. Debemos trabajar en las siguientes cuestiones, al menos. Garantizar la continuidad del fondo de inversiones para el desarrollo de tejido industrial y empresarial, así como nuevos proyectos estratégicos. Debemos luchar por las principales inversiones pendientes en infraestructuras de comunicación, así como debemos pelear por unos planes de obras y servicios mejor dotados en nuestros pueblos. Debemos conseguir el que el carbón autóctono siga formando parte del mix energético nacional. Debemos reivindicar una PAC justa para los agricultores de Teruel con la correspondiente modificación de estratos. Debemos luchar también por la creación de una inversión territorial integrada con las provincias de Soria y Cuenca, con el fin de agrupar los fondos europeos contra la despoblación. Debemos reclamar programas reindus que faciliten en condiciones de discriminación positiva la implantación o desarrollo de tejido industrial en Teruel. Debemos trabajar por conseguir la construcción de los hospitales de Alcañiz y de Teruel de carácter exclusivamente público. También ayudando al sector primario tan importante en nuestra tierra para que se incorporen a la agricultura y la ganadería nuevas generaciones mejor preparadas que integren la actividad agrícola y ganadera con el turismo rural y el desarrollo de una potente industria agroalimentaria. Pero además en Teruel no podemos renunciar al desarrollo científico. Contamos con organismos e instituciones en estos momentos que disponen de equipos bien formados y que nos están posicionando como referencia mundial en la investigación paleontológica y astrofísica. Necesitamos recuperar la inversión en investigación sobre nuestros productos estrella agroalimentarios, muchos de ellos con el distintivo de denominación de origen, el jamón, el queso, el aceite, la trufa, el azafrán, el melocotón, el ternasco, al tiempo que apoyar al propio sector primario especialmente importante, vuelvo a repetir, para jóvenes agricultores. Pero además no debemos olvidar que los modelos que se han implantado en Teruel de conjunción de ciencia y ocio, como lo son la Fundación Paleontológica Dinópolis y el CEFCA Galáctica, desarrollan también el turismo científico y la posibilidad de captar congresos y reuniones de estos ámbitos. Disponemos además de apuestas enormemente estratégicas en dos sectores en alta y con enorme futuro. La industria aeronáutica está teniendo un desarrollo notable. Teruel debe convertirse en un gran polo de referencia de muchas actividades aeronáuticas de nuestro país. Y lo mismo cabe decir de la ciudad del motor de Alcañiz en el desarrollo de todo tipo de industrias relacionadas con la automoción. También deberíamos citar el turismo de invierno, el turismo asociado a la nieve de Teruel, que cuenta con un potencial enorme de aficionados en la comunidad valenciana. Voy terminando. De cara al futuro, debemos garantizar y trabajar para que desde la Diputación Provincial de Teruel se ponga en marcha la extensión en todo el territorio de la banda ancha de Internet. Nuestro objetivo de futuro debe ser un Teruel sin brecha digital. El acceso a las nuevas tecnologías de última generación, desde cualquier punto geográfico de la provincia, es esencial para nuestro desarrollo económico. Pero, sobre todo, tenemos la obligación y el compromiso de que no se amplíe la brecha social. Tenemos que garantizar la sanidad, la educación y las políticas sociales de calidad de nuestra provincia, sin destrozar los pilares del estado de bienestar que tanto esfuerzo nos ha costado construir. Está claro que en una provincia como la nuestra, un sistema público de servicios sociales no solo es garantía del bienestar de las personas, sino también una fuente de creación de riqueza y de empleo, especialmente femenino. Y también debemos garantizar la seguridad y la tranquilidad de nuestros vecinos, muchos de ellos y ellas personas mayores en nuestros pueblos. Y a todo ello han de contribuir de una manera importante el conjunto de las corporaciones locales de la provincia, gracias en particular al trabajo de alcaldes y alcaldesas, de concejales y concejalas a los que hay que reconocer aquí. También debemos solicitar, y estamos seguros que tenemos su compromiso, la colaboración en este proyecto de los agentes sociales, patronal de organizaciones sindicales, entidades financieras y medios de comunicación. Con todas estas premisas, tenemos el compromiso de tender la mano desde el Partido Socialista a todas las formaciones políticas que compartan parecidos objetivos. Muchas gracias. El Partido Popular, en Mabu. Buenos días a todos, queridos compañeros de la corporación. Lo primero que quiero hacer es felicitar a todos los diputados provinciales que estamos hoy aquí. Todos tenemos ya el orgullo de ser concejales o alcaldes y representar a nuestros ciudadanos. Hoy, además, representamos aquí también a toda la provincia. Y, por supuesto, como no, enhorabuena, Ramón, por ser presidente de esta institución. Hoy asumes una gran responsabilidad, que es la de luchar por los intereses de nuestra provincia. Yo también tengo una gran responsabilidad, que es la de hablar en nombre del partido más votado de la provincia de Teruel. Un partido que lleva ya mucho tiempo, pues lo que algunos ahora parece que es una novedad o se incorporan a ello cuando se habla de que en los pactos hay que hablar siempre de proyectos, de programas, bueno, pues no de cargos, no de puestos. Desde el Partido Popular llevamos ya muchos años, desde que comenzó nuestra existencia, trabajando en nombre de esos programas y esos proyectos que es a lo que a nosotros nos interesa. Nosotros nunca renunciamos a lo que nos corresponde. Lo que nos corresponde es el interés general. Y, en aras de ese interés general, hemos trabajado en esta diputación provincial cuando hemos tenido la oportunidad. Durante estos últimos cuatro años hemos formado parte del equipo de Gobierno y durante estos cuatro años asumimos una situación realmente complicada, con una institución muy endeudada. En estos momentos hemos reducido ya esa deuda en un 40%. Durante estos cuatro años, a pesar de esa reducción de deuda, se han invertido más de 72 millones de euros de fondos propios. Hemos generado más de mil empleos en la provincia y es ahí donde el Partido Popular cree que está su responsabilidad. Y es ahí donde tenemos que seguir trabajando o queremos seguir trabajando en esta institución. Se han puesto hoy aquí, encima de la mesa, muchas cuestiones que afectan a la provincia. Quien no ha intervenido antes que yo ha hecho una extensa relación de ellas. Yo no quiero repetirlas porque yo creo que ¿quién no va a defender en la provincia de Teruel la agroindustria? Uno de nuestros pilares fundamentales. ¿Quién no va a decir que queremos seguir apostando por el carbón? Pero que, además de eso, necesitamos también conseguir que las cuencas mineras tengan otro tipo de actividades que permitan consolidar su futuro. ¿Quién no va a apostar por el turismo en esta provincia? Tenemos la capital, la ciudad del amor, tenemos el Matarraña, tenemos tantas cosas en materia de turismo que va a ser uno de nuestros grandes motores. Quien no va a apostar por luchar contra la despoblación, esa lacra que tiene Teruel ya desde hace tantos años y que, bueno, tan difícil es luchar porque, al fin y al cabo, luchar contra la despoblación es generar empleo. Cuando no hay empleo, pues la verdad es que es muy difícil cualquier otro tipo de política. La mejor política social es la generación de empleo. Por tanto, el hecho de haber llevado a este país a esos niveles de desempleo que ha tenido, no puede ser de otra manera, siempre ataca inevitablemente a los más débiles. Quien conoce esta institución sabe que aquí prácticamente el 99,9% de los asuntos que vienen al Pleno de la Diputación Provincial salen por unanimidad. Y que también, muchas veces, cuando debatimos sobre todas las cuestiones que afectan al territorio, las que he nombrado, la agricultura, como no, también la agricultura, llegamos a acuerdos. Porque aquí estamos todos para defender el territorio y en eso vamos a trabajar. Nosotros, como Grupo Popular, tenemos la mano tendida a todas aquellas, al resto de formaciones políticas, para seguir abundando en esos consensos que hemos tenido a lo largo de esta legislatura. Yo no voy a entrar, como digo, en los temas provinciales. Sí que tengo que decir que, bueno, pues hoy Ramón asume esa presidencia de la Diputación en unas circunstancias que pocos presidentes anteriores lo han hecho. Y es con una provincia que está empezando a salir de una gran crisis económica que ha asolado el país y que todavía esos comienzos de la mejora son muy incipientes. Por tanto, se tiene la responsabilidad desde esta institución de seguir abundando en que la provincia de Teruel vaya cada día a más, vaya a más su población, vaya a más su economía. Y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos esa responsabilidad, la que nos han dado los ciudadanos en primer lugar. También tenemos todos nosotros que cumplir con las responsabilidades que nos ha dado nuestro partido a cada uno de nosotros. Y tú, además, tienes la responsabilidad también de cumplir con la realidad y la confianza de quien, a su vez, ha confiado en ti. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. 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 Bueno, queridas compañeras, compañeros de la Corporación Provincial, estimadas autoridades, trabajadores de la institución, señoras, señores, amigos. Gracias. De acuerdo con las reglas del juego democrático y, una vez concluidas las votaciones y constituida la nueva diputación, quisiera que mis primeras palabras como presidente fueran un sincero testimonio de gratitud hacia todos aquellos que han votado mi investidura. Gracias. Puedo aseguraros que intentaré revalidar en mi tarea cotidiana la confianza ahora depositada. Tened también la seguridad de que intentaré gestionar esta institución con la dignidad y responsabilidad que merece. En ese sentido, os anuncio que no escatimaré ningún esfuerzo en la defensa de los intereses generales de la provincia y de sus habitantes. Gracias. Una tarea de Gobierno en la que espero contar con la colaboración y responsable del Partido Popular, que en este caso nos ha dado el respaldo desde el Partido de Aragonés, valoraremos como coherente y positivo, porque garantiza la gobernabilidad de una institución clave para afrontar los retos que nos aguardan. Y a quienes no me han votado hoy, expresarles también mi respeto. Los que me conocéis sabéis que mis puertas siempre estarán abiertas, que las de la Diputación estarán abiertas y que las de mi despacho estarán abiertas para hablar con todos y cada uno de los miembros de esta corporación. Espero que la oposición asuma y ejerza su papel de forma constructiva, porque estoy seguro de que en estos momentos de complicada situación económica, política y social, el anhelo de progreso y bienestar es más que nunca un sentimiento unánime entre nosotros. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Y porque el Partido de Aragonés sigue estando en el centro de la esfera política, equilibrando los desequilibrios y centrando las políticas de izquierda y de derecha que les permiten actuar con moderación y sentido común en pro de los turolenses. En estos próximos cuatro años debemos ser capaces de poner en marcha un proyecto político serio e integrador. Que permite avanzar hacia la especialización inteligente de nuestro territorio. Eso significa hacer lo que mejor sabemos y llevarlo a cabo en aquellos lugares capacitados para lograrlo. Por eso, en Teruel debemos seguir apostando por el turismo y la agroalimentación, dos de nuestros grandes valores. Y, sobre todo, exigir un reparto justo de las ayudas de la PAC que habéis nombrado todos y que nosotros vamos a hacer especial hincapié. Porque este problema creado va más allá del plano económico, siendo este un gran obstáculo para las explotaciones turolenses. Es un problema de claro deterioro de la vertebración de nuestro territorio, mermando la capacidad del sector que más aporta al Producto Interior Bruto de la provincia. Y porque creemos que la agricultura nos va a permitir fijar población. Socios, sí que os pido que ahora toca. Que lo vamos a hacer. A los que estéis en las instituciones, os lo vamos a exigir. El Partido Aragonés os va a exigir que la PAC sea igual para todos. Es imprescindible también asegurar el futuro de la minería, el carbón. Un asunto de vital trascendencia. Ya lo habéis nombrado algún compañero. Para esta provincia y cuya continuidad consideramos prioritaria. Por eso, desde la Diputación de Teruel, declamaremos cuantas veces sea necesario que la minería del carbón se mantenga viva. Estoy convencido igualmente que en esta tarea incentivadora del empleo y de la economía provincial seguirán jugando un papel trascendental proyectos de desarrollo territorial de éxito, como han sido Dinópolis, Motorland, las estaciones de esquí, Valdelinares, Jabalambre. Y junto a esas realidades de demostrada viabilidad, puede y debe encontrarse el futuro proyecto, la ACUA en el embalse del Échago. Pero, sin duda, nuestro caballo de batalla seguirá siendo la lucha contra la despoblación que amenaza nuestra supervivencia. Señores diputados, la provincia de Teruel tiene 14.800 kilómetros cuadrados, muchos, y algo más de 139.000 habitantes, de los que la cuarta parte vive en la capital, con una densidad de población de algo más de nueve habitantes por kilómetro cuadrado. Una de las más bajas de España, una compleja orografía y unas rigurosas condiciones climatológicas es el balance sociodemográfico que nos hace muy comprometidos. Por eso, la creación de empleo es un fin para dotar de vida a nuestro territorio. Sin empleo, la recuperación demográfica no será posible. Solo generando empleo podremos alejar este fantasma de la despoblación que algún compañero de partido ha tenido a bien definir como esa enfermedad silenciosa que nos va matando lentamente. Y hay que hacerlo desde la transversalidad, la coordinación institucional y el correspondiente reflejo en los presupuestos antes de que sea demasiado tarde. Esto es para todas las instituciones. Pero en este camino no debemos obviar el principio fundamental que debe regir en todo momento nuestra actuación y que no es otro que el de considerar esta institución como un organismo eficaz y dedicado por completo al servicio de los ayuntamientos. Deberemos, pues, reorientar nuestro papel y nuestros recursos, priorizando la atención a las competencias propias y desechando las impropias. Es preciso aprobar, por lo tanto, una ley de redistribución de competencias para que esta diputación sea de una Administración cada vez más volcada en nuestras localidades, garantizando siempre los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales. Desde la Diputación aseguraremos la prestación integral en todo nuestro territorio de los servicios básicos de competencia municipal. Es nuestro fin. Y participaremos de manera coordinada en la labor de apoyo a la gestión local junto a las comarcas, la comunidad autónoma y, por supuesto, el Estado. Finalmente, durante los próximos cuatro años, nuestro compromiso y nuestro principal objetivo seguirá siendo el de servir a todos los turolenses, no tengáis dudas. Trabajar para que nuestros pueblos tengan un adecuado abastecimiento de agua, que disfruten de mejores vías urbanas, de adecuadas instalaciones y edificios públicos. Reclamaré desde ya nuestros planes de obras y servicios para que vuelva esa aportación del Estado o algo semejante. Este presidente y el partido que lo ha apoyado desean reiterar hoy su compromiso de poner en valor el talento y la capacidad emprendedora de los turolenses. Para ello, vamos a mantener e incrementar cuanto sea posible ese decidido esfuerzo tan necesario para lograr las prestaciones e infraestructuras que los municipios turolenses necesitan, exigen y precisan. Para alcanzar todas estas metas, lo importante ahora es trabajar. Es lo que nos toca. Nos toca trabajar, proponer, escuchar y emprender. Esa es nuestra labor. Muchas de ellas las hemos hecho, pero tenemos que incrementarlas. Y habrá que hacerlo siempre con sentido común, desde la concordia y el entendimiento, con pragmatismo y rigor, pero también con exigencia reivindicativa cuando nuestras justas demandas así lo requieran. El partido aragonés así lo hará. Permítanme, por último, hacer una especial mención a la transparencia y a las buenas conductas políticas que deben regir esta corporación y nuestros pasos políticos. Porque existen deberes que deben ser cumplidos más allá de las consecuencias desfavorables que nos pueden acarrear a título personal o a los partidos que representamos. Decía el alcañizano Mariano Nifo, yo soy aragonés y lo que una vez emprendo con ánimo de continuarlo, como no me falten los medios, lo seguiré contra todo el torrente de los preocupados, contra toda la chusma de tontos y contra todo el orgullo de los presumidos. Con estas prioridades bien definidas y la firme determinación de quien les habla como presidente, espero y deseo poder estar a la altura de las circunstancias. Diputados, nuevos, salientes, entrantes, enhorabuena a todos y a los nuevos, bienvenidos a esta casa de todos los turolenses, por Teruel y su futuro. Muchas gracias. Damos ya por concluida esta sesión constitutiva de la Diputación Provincial de Teruel. Gracias. 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 Gracias.